Legalizar una relación que comenzó en el año 1998, la Universitat Politècnica de València y la falla Avinguda Taronxers, Universitat Politècnica Camí de Vera, han firmado un convenio de cooperación. Lo más importante es la cesión del espacio, sobre todo en la época de fallas, el resto del año para poder hacer nuestras actividades y sobre todo el apoyo mutuo, es decir, en el mundo falla yo representaba la falla, es también representada la universidad y viceversa y en el mundo universitario la falla somos, nos ofrecemos a la comunidad universitaria. Diferentes colectivos de la UPV realizan actividades con la falla, como la Oficina de Programas Internacionales, el Servicio de Deportes, Alumni y la Escuela Infantil. La firma de este convenio se produce en un año atípico por culpa de la pandemia. Las Cortes de Honor prorrogan su mandato un año más y se acuerda un plan de apoyo a los artistas falleros. El 90% de las comisiones han hecho un plan bienal del monumento, es decir, este año plantamos un poco la del año pasado actualizándola y el año que viene también contamos con la misma línea, es decir, hacer un monumento con los mismos artistas. Básicamente la idea es de darle una continuidad y que esto haya sido un paréntesis. Esta semana la Junta Central Fallera se reúne con representantes de la Consellería de Sanidad para concretar la actividad permitida en los casales falleros. Gracias por ver el video.